Juan, ¿pienes la audiencia de la gente? Sí, yo le dije al profe Fernández y ya la pared de tu barco. ¿Puedes ir? ¿Es la audiencia de la gente? Dice que no, pero no es la audiencia de la gente. ¿Sí? Bueno. Bueno, buenos días, mucho gusto. Yo soy Juan Pablo Londoño, presidente del tercer año de la Universidad de Rosario. Y hoy vamos a revisar el caso clínico complejo de este mes. Por ejemplo, este es un caso que tuvimos en el piso. Entonces, es el caso de una adolescente de 14 años que pertenece al régimen subsidial que es natural de Barranquilla, pero vive en Bogotá hace unos años después del diagnóstico de enfermedad de base de que ya vamos a hablar. Ingresa nuevamente el 2 de mayo de 2019 con el objetivo de hacer la disminución programada de los esteroides y se han llevado a tinectomía. Con respecto a su enfermedad, ¿vale? A su enfermedad actual, pues con respecto a una paciente de 14 años que tiene el diagnóstico de miastenia gravis o ser man 4, ahorita vamos a hablar de la clasificación, con una última crisis el 8 de octubre de 2018, secundaria a un choque séptico de origen pulmonar que requirió manejo nus, intubación por varios días y posterior a esta, ella egresa a la casa con una dosis alta de esteroide sistémico con el objetivo de hacer un descenso progresivo. Durante el descenso presenta recurrencia de los síntomas, debilidad, por lo que no se consigue hacer el descenso ambulatorio, la velocinología aquí plantea que para poder hacer el descenso y ser llevada a tinectomía requiere hacerse el descenso hospitalario por el alto riesgo de recurrencia. Ella tiene un diagnóstico de miastenia grave y se le hizo en octubre de 2017, posterior a un episodio de debilidad progresiva aguda que la dio a la UCI y requirió manejo con ventilación mecánica invasiva, en ese momento requirió bolos de metilitis y solona, requirió cinco sesiones de plasmaféresis y en el curso de su enfermedad dos aplicaciones de inmunoglobulina endovenosa con una respuesta muy muy lenta al manejo, tratamientos por la cual se decide la tinectomía. Ha requerido al momento del ingreso tres hospitalizaciones en unidad de cuidado intensivo, las tres por crisis miasténica, las tres, ha requerido ventilación mecánica invasiva. Entonces con respecto a los antecedentes de la paciente, es el fruto de un quinto embarazo, nace por cesárea, protección de la dilatación, sin compromiso en el precio y la talla, sin otro antecedente perinatal de importancia. Lo que les contaba diagnóstico desde el 2017 de miastenia gravis, tres crisis miasténicas, tres ingresos a UCI, tres ventilaciones mecánicas, la última en octubre del 2018. Durante esa misma última instancia presentó posterior a la obstrucción del tubo de otraquial, paro cardiorrespiratorio, maniobras avanzadas de reanimación, con reanimación exitosa. Por el uso crónico de esteroides, viene siendo seguida por oftalmología, quien documenta hipertensión ocular, razón por la cual inicia el manejo continuo oftálmico. De los antecedentes familiares, ninguno pues relacionado a la enfermedad actual, y es alérgica al látex. Al momento del ingreso, venía en, pues con su manejo para la miastenia gravis, múltiples fármacos, venía recibiendo previnzolola a dosis muy generosas, 50 miligramos cada 24 horas no había permitido el descenso de esas dosis por recurrencia de las crisis. Se había iniciado como un segundo inmunosupresor con el fin de ahorrar esteroides y ver si eso permitía el descenso, asatioprina, sin conseguir tampoco el descenso, y venía con dosis también bien generosas de trinidostitmina que han ido en aumento desde su ingreso. Y como les contaba, timolol oftálmico por la hipertensión ocular. Al examen clínico de ingreso, una antropometría normal de una paciente eutrófica, unos signos hospitales también normales para su edad, examen cardiopulmonar, abdominal, deprimidas todos normales, y desde el punto de vista neurológico, lo único que se documenta es una disminución global de la fuerza de 3 sobre 5, sin focalización ni sin ningún movimiento anormal o signos menores al momento del ingreso. El descuento ingreso para la disminución programada de esteroides es valorada intrahospitalariamente por la diopinología pediátrica, quien considera que debido a que lleva 8 meses de predisolona oral a dosis de 1 mg por kilo, se le hace un descenso lento, más o menos ellos lo plantean para, pues, muy bien rápido una semana, con el fin de que si se logra descender, hacer un test de ACTH para determinar si se puede hacer la suspensión definitiva de este. De no conseguirse el descenso, ellos plantean en ese momento el cambio de plaza corto, con el fin de evitar los efectos adversos del uso de esteroides a largo plazo. También es valorada en ese momento por neurología pediátrica, quienes dicen que la paciente tiene indicación de timectomía, dado que tiene una miastenia gravis, que no responde al manejo con pirotimina, predisolona y un ahorrador de esteroide, y además tiene, eso se nos va a mostrar ahorita, anticuerpos positivos contra el receptor de acetilcolina, que es en el grupo de pacientes donde mejor se responde a la timectomía. Ellos dicen que dado el alto riesgo de que recurra las crisis miastéricas en el postoperatorio, por el estrés de la cirugía, debe recibir previo a la cirugía dos días de inmunoglobulina, los cuales lo recibe. Estos son los paráquincos anteriores con los que ingresa la paciente como los más llamativos, tiene unas neuroconducciones motoras y sensitivas que muestran una lesión crónica del nervio motor parcial y unos anticuerpos bloqueadores de receptor de acetilcolina con 48% de inhibición. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Se les hacen unos paráquincos de ingresos, un hemograma básicamente entre límites normales para su edad, un poquito alto los leucos, pero teniendo en cuenta el uso crónico de esteroides, digamos que podría estar justificado, una función tiroidea normal, una función renal normal y unos tiempos de coagulación prequirúrgicos normales. Con ese escenario se hace un diagnóstico de una paciente con una miastenia gravis o CERVAN-4, con una última crisis miasténica que habíamos hablado en octubre de 2019, desencadenada por una infección pulmonar y con los antecedentes que ya habíamos mencionado, mencionado el choque séptico, el estado posparo y la hipertensión ocular. Es llevada a cirugía el 14 de mayo, aquí me he tomado por tolacoscopia y dentro del tiempo quirúrgico, cuando ya estaban terminando la cirugía, presenta una lesión de la vena inominada, con un sangrado masivo, más o menos de 2 litros de la bolemia, requiere una reanimación vigorosa por parte de anestesiología, requiere múltiples transfusiones, el paso de más o menos 6 litros de líquidos entre hemocomponentes y cristalobeles para su reanimación y requiere llamada un traquirúrgico de cirugía cardiovascular pediátrica, quienes hacen una tolacotonía de emergencia, repasen la reparación, hacen la ráfia de la inominada y controlan el sangrado. Ingresa a la UCI pediátrica, posterior a esto, intubada en modo controlado de la ventilación, desde el punto de vista cardiovascular, como les contaba, una reanimación muy vigorosa en salas de cirugía, requirió una dosis de vasopresor en salas de cirugía, pero ingresa a la UCI sin goteo de vasopresores, con unas tensiones que son aceptables y están dentro de sus metas. Se toman paraclínicos de ingresos, se encuentra una troponina impositiva, posiblemente secundaria a un componente de isquemia miocárdica por el choque tan severo que tuvo, se decide continuar las dosis de estrés del esteroide, dado que primero la paciente es usuaria crónica de esteroides y el riesgo de hacerle suficiencia suprarrenal, si se refiere, es muy alto, y el riesgo de a futuro recurran las crisis. Se decide continuar la dosis de estrés, ingresa con tubos de toracostomía bilateral y un tubo mediastinal, ambos funcionantes, sin drenaje sanguíneo. Logra salir al piso tres días, esta es la radiografía en el post quirúrgico inmediato, si ustedes ven, tiene los dos tubos de toracostomía, sin derrames y sin signos de sangrado, en ninguno de los lugares. Entonces, ingresa al piso y la paciente evoluciona de manera estable en la UCI, permite la extubación programada, paso inicialmente a canal de alto fluido, pues será canal convencional, y dada la estabilidad, se decide paso al piso. En el piso, cuando nos llega, viene con plan de retiro de tubos de toracostomía bilaterales, se retira el primer tubo, inicialmente con buena tolerancia. Llega con el manejo que habíamos hablado, hidrocortisona 50 kilgamos por metro de superficie corporal, la piridostimida, la piridostimida y la piridostimida. Entonces, el 20, más o menos en el día 6, posoperatorio, presenta un episodio súbito de debilidad, marcada de deterioro, tiene dificultad para la apertura ocular, una disminución en el esfuerzo respiratorio, una respiración muy superficial, se considera que la paciente en ese momento está cruzando con una crisis miasténica nuevamente, y se inicia soporte ventilatorio con ventilación mecánica, no invasiva tipo cánula de alto fluido. Adicionalmente a esto, se decide adelantar la dosis de piridostimida que tenía programada ese día. Se toman para clínicos en ese momento, unos gases que documentan una alcalosis respiratoria, en ese momento estaba con una máscara no reinhalación al 100%, con un trastorno de moderado a severo de la oxigenación, un lactato aceptable, un hemograma, como vamos a ver, una de las principales causas de crisis miasténicas, la principal causa de crisis miasténicas es infecciosa, por lo que se decide tomar para clínicos en ese momento buscándole la causa infecciosa, un hemograma que tiene una leucocitosis y una neutrofila no muy marcadas, una PCR positiva pero no significativa para los rangos de la fundación, y dentro de los electronitos una hipocalemia leve, por lo que se inicia un bolo de reposición de potasio. Se le toma una radiografía en ese momento, teniendo en cuenta que no solamente la principal causa es infecciosa, sino infecciosa pulmonar, entonces buscando causas de descompensación, y si ustedes ven, hay una reaparición del neumotórax bilateral, tanto derecho como izquierdo, en el derecho aún tiene el tubo de tórax conmía, el tubo es no entero funcionante, pero el neumotórax se puede en la parte de arriba, y en el izquierdo se ve nuevamente el neumotórax. Es llevada a cirugía, es pasada nuevamente a salas de forma urgente, para la colocación del tubo izquierdo y para la recolocación del tubo derecho. Y posterior a esto, si ustedes ven acá con la imagen post-operatoria, después de la colocación de los segundos tubos, continúa presentando el neumotórax, el izquierdo re-expande un poco, el derecho sigue presentando el neumotórax. Continúa su manejo en la unidad de cuidado intensivo, y se documenta que a pesar de los vías de la permeabilidad de los tubos, no hay una re-expansión adecuada del pulmón derecho, se decide llevar a un tal de tórax, el cual muestra... el cual muestra... un importante componente atelectástico, además de la persistencia del neumotórax derecho en la región apical. Dos atelectas grandes, una en la base izquierda. Entonces, dada que no hay mejoría del neumotórax, se decide nuevamente llevar a cirugía para el reposicionamiento del tubo. Y encuentra en cirugía varias cosas. Lo primero es que tiene un derrame pleural izquierdo, que genera más o menos 300 cc de líquido serumático, con la presencia de membranas fibrosas, membranas de fibrina, por lo que se considera que la paciente además es cruzada con una neumonía complicada por derrame, y logra reposicionar el tubo, y esto es la radiografía postoperatoria, donde se ve la resolución completa del neumotórax. Se empieza cubrimiento con antibiótico de amplio espectro, con mancomicina CFPIN, y en eso vamos en este momento. La paciente sigue en la UCI, ayer se consiguió la actuación programada, en este momento está con cambia de alto flujo, alternando con ventilación mecánica no invasiva, con una buena respuesta, en plan de rehabilitación. Entonces, quería mostrar este caso, a propósito de que la miastenia grave, y las líneas de miastenia son en general enfermedades, muy poco frecuente, pero que amenaza la vida, y si uno no sabe el manejo, pues tiene la posibilidad de que lo maneje mal, y puede terminar en complicaciones graves. Entonces, lo primero es recordar, que la miastenia es un desorden de la transmisión neuromuscular, que lleva a una fatiga del músculo esquelético, y a la debilidad fluctuante. La debilidad fluctuante es el marcador de la enfermedad, es como se describió inicialmente la enfermedad, y como el marcador clínico. Son pacientes que hacen debilidad, que cambia con el tiempo, cambia con los días. En pediatría tenemos unas peculiaridades diferentes a los adultos, y es que la miastenia tiene al menos tres síndromes clínicos diferenciados. El primero de ellos es lo que se conoce como los indianes miastéricos congénitos, que son recién nacidos, que tienen mutaciones en las proteínas de la placa neuromuscular, mutaciones en el canal de acetilcolina, o en las nuevas proteínas que vamos a ver ahorita, por ejemplo la proteína musco, tienen mutaciones congénitas, por lo tanto hay problemas en la transmisión de la señal, y pues como se van a imaginar, pues el manejo antinmunosupresor en este grupo de pacientes no funciona, diferente a los de la miastenia gravis del tipo juvenil, que son los clásicamente descritos por autoinmunidad. En estos niños pues el pronóstico no es tan bueno como en los demás, son de aparición muy temprana en la época neonatal. Hay otro grupo también bien diferenciado, que es el de la miastenia transitoria neonatal, y es el de los recién nacidos que son hijos de madres miasténicas. Como en los anticuerpos pueden pasar la membrana placentaria, esto el recién nacido al nacer pues va a tener anticuerpos que contra las diferentes proteínas de las que vamos a hablar ahorita, y pueden hacer una miastenia gravis en el periodo neonatal. La forma de diferenciar los dos de arriba, lo primero pues es que en el segundo es claramente hijo de una madre naténica, segundo usualmente hay anticuerpos positivos, si uno se los veía recién nacido también van a salir positivos, y el manejo es completamente diferente porque en los neonatos de la miastenia transitoria, como su nombre lo indica, pues es transitoria. Van a mejorar una vez haya el aclaramiento de los anticuerpos maternos. Ellos también tienen opciones terapéuticas, se pueden utilizar plasmaféresis en los neonatos como para barrer los anticuerpos. Y la miastenia gravis juvenil, que es de los tres tipos, la más frecuente de las tres, que es el caso de la que nos estábamos hablando, que ya es la miastenia gravis clásica, secundaria, un fenómeno de autoinmunidad. Y como esto es el marcador más importante, es la debilidad fluctuante. Para hablar un poquito de la miastenia gravis, antes de hablar de las crisis miastéticas, recordar rápidamente la fisiopatología, se me da un detalle muy largo, que recuerden que el impulso nervioso viaja por el axón motor, se despolariza el axón, que lo que va a hacer es que va a abrir unos canales de calcio pendientes de voltaje, que van a ser que las vesículas que tienen acetilcolina en el axón se fusionen con la membrana y liberen acetilcolina en la placa motor. Esa acetilcolina se une a su receptor en el músculo, y esto va a causar la apertura de los canales de sodio con la subsecuente contracción del músculo. Para terminar el efecto, con la acetilcolina, es que ahora se encarga de degradar la acetilcolina. Entonces, esto es más o menos lo que pasa, lo que les comentaba, el Lerger tiene las vesículas de acetilcolina, estas, por la apertura del canal de calcio de mente de voltaje, hace que se unan, y se vive la acetilcolina en la placa neuromuscular. Esta se une a los receptores de acetilcolina, que se abre, depende del paso del sodio. Esta imagen se les traigo porque, además, quiero mostrarles dos proteínas adicionales, que es esta, que se llama LRP4, y esta que se llama Muscat. El efecto de ambas proteínas sirve para estabilizar la formación del receptor de la acetilcolina. Si no tenemos esas proteínas, el receptor no es estable, por lo tanto, el impulso es más difícil de transmitir. Entonces, el 80% de los pacientes con miasteña granis juvenil van a tener anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, lo que va a bloquear la unión de la acetilcolina y la transmisión de la señal. Hay una pequeña proporción de los pacientes que va a tener receptores contra, y que hacen anticuerpos contra otro tipo de proteínas, como la Muscat y la LRP4, y hay un grupo, que es más o menos entre 10 y 15%, que no se les va a detectar ningún tipo de anticuerpo. Importante saber que la sensibilidad de los entratos que detectan anticuerpos es baja. Entonces, ese grupo de 10 a 15% puede no tener que ver necesariamente con que no tenga anticuerpos, si los tienen, solo que no se detectan por la poca sensibilidad de los test. Esto ha permitido hacer una clasificación clínica en varios grupos, entre niños y adultos, la que es más importante, la que nos interesa a nosotros en pediatría, sobre todo, es el primer grupo, que es la meastenia gravis de origen temprano. Se caracteriza suerte por autoanticuerpos contra el receptor de acetilcolina y es común encontrar en el timo hiperplasia tímica. Yo no les conté lo que han encontrado en la acetilcolina, pero ellas en hiperplasia tímica. ¿Listo? Hay otras formas de meastenia gravis secundarias a anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que son más frecuentes en adultos, como el timoma y la de aparición tardía. Estas son mucho más infrecuentes que la por anticuerpos contra musca o el RP4. Hay un grupo que era la cera negativa, de las que no hemos hablado, y hay un grupo particular que es la meastenia gravis ocular, que es más o menos entre el 10 y el 15% de los casos de meastenia y pueden tener cualquiera de los tres autoanticuerpos. Entonces, el 15% de los pacientes con meastenia van a tener solo síntomas oculares, o sea, van a tener una meastenia gravis ocular. Esto se caracteriza por tener tosis y diplopías, son como los marcados más importantes, y el 85% van a tener manifestaciones generalizadas. Entre ese grupo pueden incluir manifestaciones oculares, o sea, muchos de esos niños tienen las oculares, además de la debilidad generalizada en los demás músculos. No es frecuente que haya un compromiso en los músculos respiratorios en los niños con meastenia, pero cuando lo hay, es una amenaza rampante a la vida de ese niño, es por eso que hay que tenerlo muy claro. Estas son las clasificaciones, no quiero entrar mucho en detalle de eso, hay dos grandes, una que se llama Osserman y la otra que es la de la Fundación Americana de Meastenia Graves, ambas van de 1 a 5, básicamente 5 es crisis meastética. Y pues hay la debilidad en todos los demás grupos, dependiendo de si es debilidad proximal, o distrable, compromiso vulvar, y de que se se va a calcificar. Es una enfermedad rara, como les contaba, en la literatura más o menos 150 a 200 casos por cada millón de habitantes, o sea, tiene una prevalencia que es muy baja, y la decidencia pues claramente más baja aún, 8 a 10 casos por cada millón de habitantes. Entre el 15 y el 50% de los casos de Meastenia Graves son individuos. Hay una peculiaridad epidemiológica y es que ese 50% es en grupos japoneses, los japoneses tienen como, la Meastenia Graves ya es más frecuente en pediatría, entonces es un lugar donde es bien frecuente en pediatría. En nuestro medio, si bien no hay estudios acá, al menos en Estados Unidos, la Meastenia Graves es más frecuente en los adultos. Vamos a hablar ahora sí, un poquito de crisis miasténicas. ¿Qué son las crisis miasténicas? Pues es una exacerbación de esos síntomas de debilidad que pueden llevar a una falla respiratoria. Ahorita vamos a ver las definiciones del consenso americano de Meastenia Graves, de qué definen ellos como crisis miasténica, pero en general, esto es importante que lo tengan claro, el diagnóstico de la crisis es clínico, no necesita ningún examen adicional, ni volúmenes pulmonares, como en algún momento se pensó, ni medición de capacidad vital forzada, nada de esas cosas, el diagnóstico es clínico. Y se ha encontrado que más o menos, entre el 15 y el 30% de los pacientes con meastenia graves, van a tener en algún momento crisis. O sea, es una enfermedad rara que además, en un tercio, pues máximo un tercio va a ser crisis, entonces esto no es frecuente verlo. Pueden ocurrir en cualquier momento de la enfermedad, pero es mucho más frecuente hacer crisis al inicio del diagnóstico. Los primeros ocho meses es como el promedio más frecuente de crisis. Ustedes también han hecho crisis desde el diagnóstico hasta hoy, y ya lleva varios años de su enfermedad. Estas son las definiciones del consenso americano, mucha letra, pero se las voy a resumir en dos cosas. Ellos tienen dos grupos grandes. El primero que se llama crisis miasténica inminente, y esta es una categoría que hay que tenerla clara porque muy probablemente ahí es donde uno tiene que empezar a ser intervenciones antes de que llegue a la crisis miasténica manifiesta. En la crisis miasténica inminente es una progresión rápida de los síntomas que uno espera que vaya a llevar a un deterioro respiratorio en días a semanas. ¿Listo? Entonces hay que cogerla en ese momento. Y las crisis miasténicas manifiestas, ya la definición de la guía, es ya la aparición de esos síntomas que requieren algún tipo de soporte ventilatorio, sea invasivo o no invasivo, como en el caso de nuestra paciencia. Entonces hay varios disparadores descritos en la literatura de las crisis miasténicas. En general cualquier forma de estrés corporal puede disparar la crisis. Sin embargo, como les contaba, lo más frecuente es que sean de características de la infección, pues más o menos un tercio de todas las crisis son disparadas por este proceso. Es tan importante buscarle infecciones cuando se dispara. Y de ese tercio que son infecciosas, lo más frecuente es que sea de origen pulmonar. Recuerden que es una enfermedad que está dando debilidad, que puede cursar con debilidad vulvar, trastornos de la dilución, dificultades para el manejo de las secreciones. Por eso estos niños pueden hacer neumonías a repetición. Puede ser causada también por neumonitis aspirativa, por una lista de medicamentos nada despreciable, que ahorita les voy a mostrar para que se asusten. Claramente los pacientes que tienen pobre control de su enfermedad, ya sea por falta de adherencia o porque no se les ha iniciado el manejo, van a tener más riesgo de hacer crisis. El embarazo, sobre todo en adolescentes, es una causa que no hay que olvidar. De hecho, las guías recomiendan siempre tener una prueba de embarazo en estos adolescentes que tienen eso. Las cirugías como un factor de estrés son bien importantes. Si ustedes recuerdan, esta paciente probablemente se fue en la razón de su crisis miasténica. Fue llevada a tinectonía. Es una cirugía bien grande con un postoperatorio bien difícil como el que tuvo ella. Probablemente la cantidad de estrés desencadenó su crisis. Y el estrés emocional también ha sido descrito. La lista de medicamentos no es como para que los repasemos todos, pero sí les quiero mostrar uno en particular y es que miren que los esteroides también disparan las crisis. Los esteroides son disparados de las crisis. Entonces, ya vamos a ver por qué el uso de esteroides en crisis no se debe usar. Que eso es un error frecuente. Uno se imagina que como empezó la crisis pues hay que inmunosuprimir, hay que bajar la inmunidad y tengo que poner esteroides. 30 a 50% de los pacientes que les hacen eso va a intebrar los síntomas de la crisis. Entonces, importante. En general, el diagnóstico inferencial de la crisis es con cualquier enfermedad que cause debilidad muscular y pues ustedes imaginarán que esto es un espectro bien amplio de enfermedades genéticas hasta intoxicaciones por una cantidad de cosas. Síndrome colinérgico también puede causar debilidad. Secundaria que se recorre de ser un paciente que pide la piridostigmina de forma crónica. Y la piridostigmina, sobre todo cuando es mal dosificada o está en cantidades superiores a la calcular está en utilizada en cantidades bien altas de piridostigmina. El riesgo de que hagan un síndrome colinérgico pues siempre está ahí presente y hay que tenerlo en cuenta porque eso es uno de los principales diagnósticos diferenciales al momento de riesgo. Y vamos a ver que la forma de hacerlo es clínico. Uno no requiere medición de nada particular sino un buen examen físico de una buena historia para poder hacer el diagnóstico diferencialmente de esto. Todos los desórdenes del sistema nervioso periférico, las porfirias, el que llama red, sobre todo cuando se está haciendo el diagnóstico por primera vez en la enfermedad pues hay que tenerlos en cuenta para poder hacer el diagnóstico. Esto es un poquito de la fisiopatología de las crisis miasténicas. Básicamente da, pues puede causar con debilidad vulvar que va a hacer un aumento de las secreciones una acumulación de las secreciones respiratorias una alteración en los mecanismos de la tos y de la deglución lo que puede llevar a microaspiraciones, a telectasias que puede llevar a neumonía. Además van a causar con la disminución de los músculos inspiratorios por debilidad lo que va a disminuir el volumen corriente, lo que va a disminuir la capacidad residual funcional, lo que va a causar hipoventilación, aumento del espacio muerto, una alteración del BQ aumentando con aumento del BQ lo que causa hipoxidemia y puede llevar a falla respiratoria. Entonces, la forma de ser diagnóstico como les contaba es clínica, uno no necesita ningún examen para hacerlo y básicamente se hace teniendo una buena amnesis y un examen físico completo. Entonces, la historia clínica además de digamos que en esta ocasión era claro que tenía el diagnóstico y el antecedente de biastenia gravis también ayuda a determinar si hay algún disparador de la crisis. Claramente si la niña termina con fiebre, rinorrea y tos pues las infecciones son una probabilidad bien alta. Una buena historia incluso puede tener riesgo de embarazo, cirugías previas, estrés emocional que son una lista grandota de cosas que pueden desintraer la crisis. El examen físico pues va a permitir objetivizar la debilidad muscular y hacer el diagnóstico de la crisis además de determinar si hay focos infecciosos el pulmonar es el más importante. Entonces, esto es como un examen de 30 segundos para el diagnóstico neurológico de 30 segundos para el diagnóstico de la crisis. Eso está escrito en la literatura pues obviamente no es un examen físico completo y un examen neurológico completo pero si uno tiene poco tiempo debe enfocarse en estas cosas grandes. Entonces, la primera hay que buscar los síntomas más frecuentes. Lo primero el compromiso de los músculos extraoculares si tiene tosis parpolgada como nuestra niña en el momento que está haciendo la crisis. La reactividad pupilar no porque la crisis cause problemas en la reactividad pupilar sino por los diagnósticos diferenciales sobre todo las crisis colinérgicas cursan con alteraciones pupilares la sensibilidad y la fuerza en las cuantas extremidades y siempre buscar si hay fasciculaciones no es que la crisis no hay fasciculaciones de nuevo pero el síndrome colinérgico sí. Entonces, eso también es un tip para el diagnóstico diferencial el incremento de las secreciones sobre todo respiratorias y pues claramente los adultos. Y fíjate que en ella también fue importante lo que nos contaba la mamá como ella ya había tenido tantas crisis pues también fue fácil la ayuda de la mamá en ese momento que identificó y que hizo el llamado para que nosotros la no llegamos montando. Sí, claro. Sí, sobre todo en ella que ya tenía varias crisis. Porque cuando llegamos ya la noche esa niña estaba así y no podía ni abrir los ojos no podía mover los brazos o sea, tenía una debilidad muy marcada y aparte tenía alteración ya del estado de conciencia. Este es un test que está escrito en la literatura que es el test del paquete de dinero y es interesante porque tiene una sensibilidad alta tiene un 92% de sensibilidad para el diagnóstico de crisis niatélica. Una especificidad no tan buena del 99% pero razonable y esto comparado cuando se hacen estudios de estimulación nerviosa repetitiva pues esas son las sensibilidades. Una cosa importante es que este test sirve si y solo si el paciente tiene oftalmoparecia. Recuerden que el 25% y el 22% de los pacientes con crisis niatélica no cursan con oftalmoparecia entonces este test no aplicaría para ellos. Pero en los que sí se podría utilizar. ¿Cómo funciona? Se utiliza un paquete de hielo en el paciente con oftalmoparecia se pone sobre el ojo afectado dos minutos y si hay una mejoría de al menos dos milímetros en la apertura ocular se considera un test positivo y es sugestivo de crisis niatélica en la estética. También lo describen para el diagnóstico, ¿no? Sí, también para el diagnóstico de miastenia cuando uno no sabe qué es ni está en crisis. Este es un estudio reciente publicado en el 2017 en PLOSMAR que mira el valor diagnóstico desde el paquete de hielo en los pacientes con miastenia grave y si ustedes miran el valor predictivo positivo es bien bueno es del 90.9%. Es decir, si yo tengo ese test positivo probablemente estoy ante una miastenia y una crisis miastenia. Si me sale negativo no me lo descartan más o menos un 70% de valor predictivo negativo pero si sale positivo claramente nos ayuda mucho. Con respecto a las crisis colinéricas como les contaba hay que hacer el diagnóstico diferencial inicial lo que se utilizaba antes para hacer el diagnóstico de la crisis miastenia era el test de hidroponio o el test de tensilón. ¿Qué es eso? Es que al paciente que estaba con debilidad se le administraba 0.2 miliamos por kilo de hidroponio que es un inhibidor reversible de la citricolina esperanza con el fin de aumentar los niveles de acetilcolina en la placa neuromuscular. Si mejoraba la debilidad pues era una crisis miastenia porque estoy aumentando. El problema es que con este test se llevó un montón de niños para otros que hacían era crisis colinéricas. Entonces esa es la razón por la que esto ya no se usa y el diagnóstico se hace con clínica. Entonces esto es como el diagnóstico diferencial grande lo que uno puede utilizar para diferenciar la crisis miastenia de las crisis colinéricas. Punto clave pupilas en miastenia son normales en las crisis colinéricas hay miosis. El otro punto importante son los síntomas autonómicos en la crisis colinérica hay síntomas autonómicos en las crisis miastenia no y el otro es la presencia de fasciculaciones. Si hay fasciculaciones probablemente es un síntoma colinérico versus una crisis miastenia que no causa el diagnóstico. Entonces una vez ya diagnostiqué la crisis miastenia tengo claro que está en crisis miastenia debo empezar su manejo y el principal y más importante es iniciar el soporte ventilatorio. Entonces lo primero es que debo iniciárselo a todos los pacientes que estén en falla ventilatoria o que vayan a usar en falla ventilatoria. En la literatura hay descrito todo lo que ustedes quieran y al final nos quedamos con que el diagnóstico de falla ventilatoria es clínico no requiere ni gases ni ninguna cosa particular. Este hecho pareció bien curioso y es un reporte que utilizan estos son los emergenciólogos de adultos esto no es para niños y es las aplicaciones que ellos tienen en miastenia gravis para iniciar el soporte si ustedes ven ellos dicen que si habla menos de 15 a 20 palabras en un minuto debería uno iniciar el soporte ventilatorio lo normal es que no hable más de 50 palabras por minuto y si estoy no exponiendo voy a hablar como 100 palabras la mención de los volúmenes y de la capacidad vital y la fuerza inspiratoria pues también son indicaciones si esto no se hace de rutina no contamos con esto de forma ordinaria por lo que eso tiene poco valor al final el diagnóstico es clínico el diagnóstico del que ya hemos hablado en este mismo escenario de esquina entonces este es bueno tengo que empezar en el soporte ventilatorio pero ¿cuál soporte ventilatorio? ¿invasivo? ¿no invasivo? hay tantas modalidades entonces este es un un artículo de revisión publicado en el 2014 en el que se planteaba esa misma pregunta como ¿cuál de los dos y qué tanta evidencia hay que iniciar uno no es el otro? con la ventilación mecánica invasiva la evidencia que funciona es amplia porque se ha utilizado hace mucho tiempo en los pacientes con crisis miasténica se sabe que en los pacientes que se les inician esto disminuye marcadamente la mortalidad y las mortalidades actuales son entre 4 y 6% de los pacientes con crisis miasténica en el año la duración promedio de 11 días es larga y en los pacientes que se inició la ventilación mecánica invasiva en una serie de casos el 22% requirió otra costumbre a largo plazo porque iba a ser difícil el winning de la ventilación con respecto a la ventilación mecánica invasiva en los últimos años pues ha crecido el aumento de evidencia de que funciona o sea ha habido reportes de uso insisto recuerden que estos pacientes son muy raros o sea las series más grandes de estos son 100 100 niños 80 niños entonces hacer un estudio bien diseñado muy grande es difícil algunos reportes han indicado que puede prevenir el uso de ventilación mecánica invasiva y lo que si está claro y este es el método que les voy a mostrar ahorita que si en el retrospectivo que compara los dos grandes grupos si mostró que disminuía los tiempos de estancia en UCI disminuía los días de asistencia ventilatoria y la estancia total hospitalaria pero sin embargo como premisa siempre hemos tenido que los pacientes con enfermedad neuromuscular no preferirían lo posible que se mantuvieran con ventilaciones no invasivas pues para prevenir un grupo de la UCI ya les voy a mostrar por qué este es el consenso de ventilación de enfermedades no invasivas de enfermedades neuromusculares en general mi antena gravis es la primera indicación de uso de ventilación no invasiva si ustedes ven siempre dice antes de la hipercabia y ya les voy a mostrar por qué lo que es muy importante con la ventilación mecánica no invasiva es tener claro ya sabemos que todos los neuromunculares tienen indicación es tener claro las contraindicaciones y no ponérsela a un niño que probablemente no va a responder porque voy a prolongar el tiempo para la intubación eso si es muy claro tener en cuenta las contraindicaciones si quiere decir entonces este es el estudio de la razón de que yo les contaba la razón por la que los niños con hipercabia en general ya debería pensarse siendo invasiva entonces ustedes ven había dos brazos grandes y un estudio retrospectivo no hablo de brazos sino como dos grupos grandes a los que se inició ventilación invasiva y a los que se inició ventilación mecánica convencional esos son los desenlaces al final si ustedes ven diferencias significativas en los días de la ventilación los niños que requieran ventilación mecánica invasiva pues tenían tiempos más largos de la ventilación la otra variable que daba la diferencia era el tiempo en unidad de cuidado intensivo y la estancia hospitalaria que era lo que habíamos hablado antes esas tres variables mejoran en el grupo de los niños que se les empezó ventilación no invasiva sin embargo en este grupo se encontró que dentro de los de ventilación invasiva que fallaban y que terminaban en ventilación mecánica convencional el factor el único factor que encontraron relacionado con esto era la presencia de un CO2 por encima de 45 de hipercambio y esa es la razón por la que la guía de enfermedad dobro musculares también dice antes de la hipercambio es que uno debía empezar entonces yo dije bueno nosotros le empezamos ventilación mecánica invasiva lo hicimos bien pero lo empezamos con carga nasal de alto flujo que tanta literatura habla de esa conducta que nosotros tomamos y si ustedes ven en una búsqueda muy rápida mi asteria grave y carga nasal de alto flujo cero resultados entonces dije bueno vámonos más arriba entonces dije mi asteria grave y enfermedades de alto flujo y enfermedades neuromusculares y ahí encontré sorpresa un reporte de una paciente no tenía es adulta no tenía amias tenía graves tenía era esclerosis lateral amiotrófica no era no era candidata a ventilación invasiva porque eso se había decidido en ese momento se había limitado para eso y la paciente no deseaba ventilación no invasiva del estilo de cipa se le inició canola de alto flujo y respondió salió y mejoró el único reporte que yo encontré en mi búsqueda rápida de uso de canolas de alto flujo para enfermedades neuromusculares entonces con respecto a los si yo ya decidí que bueno ya la ventilé la va a empezar la ventilación no invasiva no mejoró la tengo que utilizar la ventilación mecánica convencional pues la siguiente pregunta es que medicamentos puedo usar o no puedo usar en esos niños lo primero es que con respecto a los relajantes musculares los pacientes con miastenia grave son menos sensibles a los agentes relajantes despolarizantes y en general no se deben utilizar porque retienen dosis muy altas y pueden dar efectos secundarios que no querría haber entonces uno dice bueno no me sirven los despolarizantes voy a utilizar los no despolarizantes y dentro de los no despolarizantes rocuro y mi escuro no se han utilizado y hay un estudio bonito un poquito viejo sigue pero miró desde el 90 la dosis respuesta de los pacientes con miastenia específicamente con becuronio y se encontraron que las dosis necesarias para lograr la misma el mismo efecto de relajación es la mitad estos niños se pueden relajar si uno va a hacer una situación rápida pero las dosis son menores el uso de los demás agentes inductores rocofortetamina fentanil revifentanil poco estudiados lo que ellos recomiendan es el uso de rocofortetamina porque es como los que menos desencadenantes de crisis tienen comparado con los demás el uso de piridostigmina que es el inhibidor de la cetilcolinesterasa se utiliza en general para el manejo crónico de la amnestemia grave y no debe administrarse como parte del manejo de la crisis por varias razones porque tiene muy poca eficacia en el control de los síntomas de la crisis pero y tiene importantes efectos adversos si bien en los sentimientos en los que se les ha puesto esto el síndrome colinérgico es muy raro o sea no es que todos los que les va a poder determinar el síndrome colinérgico también es raro que lo hagan pero el riesgo si es que hagan arritmias y aumento las secreciones que me va a llevar a dificultades en la ventilación pues eso no es lo que uno quiere esta es la se lo resumo básicamente no use acetilcolinesterasa cuando está en crisis listo riesgo de efectos secundarios y beneficios ninguno con respecto a los corticoesteroides estos alimentos se utilizan para el manejo crónico se han utilizado en el manejo de la crisis pero se debe evitar su uso en la urgencia de la crisis por varias razones porque cuando se ha medido el uso de esteroides en crisis entre el 30 y el 50% de los pacientes empeoran sus síntomas o sea puede empeorar la vida entonces eso puede ser en general se usan posterior al inicio de la terapia que ya vamos a ver para esto es plasmofénesis y inmunoglobulina uno los debe iniciar posterior al inicio de esta como terapia crónica de manejo con respecto a la plasmofénesis y la inmunoglobulina pues son el estándar de tratamiento ambas son iguales de efectivas no se ha encontrado ningún estudio que muestre superioridad de uno contra el otro hay unos recientes que hablan algo de que la plasmofénesis podría ser superior en el alquesto son las recomendaciones de la guía elija cualquiera de las dos según el estado de su paciente y eso que representa si está muy inestable hemodinálicamente pues usted no va a poder empezar con la plasmofénesis puede que eso lo empeore le va a tocar inmunoglobulina pero si un paciente está en falla renal probablemente inmunoglobulina no sea la mejor opción son igual de efectivas ambas para las fisis severas y analizadas y aparentemente para las fisis que son moderadas o leves la plasmofénesis es un poquito mejor para estas en los niños que tengan que tengan anticuerpos contra musco diferente a nuestra niña ahí si se recomienda para plasmofénesis por encima de inmunoglobulina entonces estos los estudios que comparan ambas cosas son bien viejos entonces no me juzguen por eso si no hay más cosas nuevas en esto compararon los dos plasmofénesis inmunoglobulina los desenlaces al final fueron similares en mejoría no hubo diferencia significativa aunque se vea lo bien en la curva lo que si hubo diferencia solo en este estudio fue en eventos adversos y ustedes ven que la plasmofénesis en este estudio tenía más eventos adversos pues claramente es un crecimiento mucho más invasivo que el uso de inmunoglobulina entonces estas son las dosis y el manejo de ambas la dosis de la plasmofénesis es la recomendada por las vías americanas de afénesis es más o menos uno a unos cinco recambios de volúmenes plasmáticos con albumina al 100% en miastenia grave no se utilizan mezclas de albumina plástica son albumina al 100% el inicio del efecto se espera que sea más o menos en la primera semana para ambos y el efecto máximo pues ambas tienen ese beneficio que se inician ahora pero el efecto máximo se va a ver incluso hasta tres semanas después ¿listo? efectos adversos registrados en ambas sobre todo plasmófénesis el riesgo de infección hipotensión entre un embolismo en inmunoglobulina el riesgo de fallar en ángel que si bien es raro pues es como el efecto más grave que puede tener en inmunoglobulina cefalia y sobrecarga sobre todo porque necesitan dosis muy grandes de inmunoglobulina y van a necesitar volúmenes altos mensajes para la casa ya con esto terminamos lo primero es que la miastenia pues es una enfermedad que es grabada y las crisis miastéricas pues son aún más raras que la enfermedad pero cuando se presentan son una amenaza para la vida y si uno no lo sabe manejar pues los pacientes pueden fallecer las crisis son potencialmente fatales y requieren el inicio rápido del soporte ventilatorio seguramente lo que más mejoró a esta niña en su momento fue el soporte ventilatorio el inicio temprano en el soporte ventilatorio el uso de inmunoglobulina y plasmapénesis son la terapia de elección para las crisis miastéricas ambos ya ocupamos eso igual de efectivos con los demores que hemos dicho y el uso de pedidos tímidos esteroides y otros inmunosupresores no se deben considerar en el momento de la crisis se deben dejar para el manejo crónico y muchas gracias muchas gracias por la presentación quería mostrar este caso porque como tú mencionaste pues es una patología bastante rara nosotros pues hemos aprendido un libro que ya ha venido en varias crisis y también hay por ahí otra paciente que viene con la piel ¿no? ¿está listo? mirando retrospectivamente ¿qué opinas con la revisión y con digamos como con el manejo que se le dio a la paciente? yo creo que en general porque yo creo que aprendimos bastantes cosas y creo que fue bien importante poder hacer la revisión porque creo que aprendimos muchas cosas que fueron importantes y que seguramente nos van a permitir que los otros pacientes que tengamos con la misma patología y en crisis pues se manejen de pronto un poco más temprano y como con otros objetivos iniciales yo creo que en general hicimos varias cosas bien y otras que claramente no estaban tan bien pero que en el momento por suerte los efectos son raros lo primero es que iniciamos el soporte ventilatorio temprano o más temprano que se pudo yo creo que no pasó ni una hora cuando ya la niña estaba en cánula de alto flujo y eso salió de la falla o sea estaba con alteración del estado conciencia y salió de la facha nosotros adelantamos la dosis de periodo ticmina tal vez para las próximas crisis ya son y no sería nuestra prioridad adelantarle dosis del inhibidor y pues el esteroide también toma un papel secundario por suerte no lo hicimos no le pusimos bol ni nada de esas cosas que eso si hubiera podido llevar a un aumento de la divina en el preoperatorio pero en la crisis prácticamente se le puso la videocicleta se le puso la canna de alto flujo ya con eso salió de lo que veíamos que estaba presentando en ese momento y ya lo otro de ese poco fue al manismo del neumotórax que le dimos en ese momento y pues